Tacos al pastor, tamales, agua de fruta y marimba es algo de lo que se podrá disfrutar esta noche en Palacio Nacional para la recepción que ofrecerá el presidente Andrés Manuel López Obrador a diplomáticos, invitados e integrantes de su gabinete, previo a la ceremonia que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el Bicentenario de la Independencia. Decenas de trabajadores laboran en el recinto para llevar a cabo los preparativos. La recepción se realizará en el patio central del inmueble histórico, que ya luce decorado con papel picado a gran tamaño, así como carritos donde se ofrecerán dulces típicos mexicanos. Además, se han instalado más de 50 mesas con cuatro sillas, adornadas de manera elegante con motivos mexicanos. La música que ambientará el evento estará a cargo de los integrantes de la marimba infantil Los Manglares de Centla. El menú de esta recepción consiste en tacos al pastor, tamales, lacoyos, tostadas, pambazos, agua de jamaica, horchata y limón con chía. Se prevé que el convivio inicie a las 18 horas para que antes de las 19.30 horas los invitados salgan a la plancha del Zócalo y admiren el espectáculo que ofrecerá de 20 a 22 horas la Secretaría de la Defensa Nacional, con motivo de los 200 años de la independencia de México.